Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el día de hoy vamos a ver como completar el desafío Asistencia en vehículo, como podemos ver en su último nivel nos pide que consigamos 25 medallas artillero más hasta 3 enemigos o más rápidamente con las armas de un vehículo Este desafío podemos hacerlo en cualquiera de los 3 mapas, en esta ocasión yo les recomendaría el modo de brote ya que hasta donde yo sé contamos con 3 vehículos con lo cual podemos hacer el desafío El primero es el helicóptero artillado, el cual es un apoyo que podemos crear en cualquiera de los 3 mapas sin ningún tipo de problema El segundo es el camión blindado que podemos encontrar en el modo de brote, el cual en la parte del copiloto tiene una metralleta integrada la cual es necesaria para el desafío Y el tercer vehículo es este todoterreno el cual también viene integrado con una metralleta la cual es necesaria que esté dentro del vehículo para poder hacer el desafío Ahora, el primer nivel de este desafío nos pide que hagamos este objetivo 5 veces El segundo nivel nos va a pedir que hagamos este mismo desafío, pero en esta ocasión nos pedirá que lo hagamos 15 veces Y para el tercer nivel, lo que nos pide el desafío es que hagamos este mismo objetivo, pero en esta ocasión 25 veces Como pudieron ver, este desafío es bastante sencillo y como recomendación personal como se los comenté yo les recomiendo usarlo en el modo de brote ¿Por qué? En el modo de brote podemos encontrar los vehículos regados por el mapa Esta es una imagen de uno de los mapas en los cuales podemos caer al momento de caer en el modo de brote Y como pueden ver aquí circulo los dos vehículos que yo conozco, que tienen arma integrada La cual podemos utilizar El otro es lo que es el helicóptero de artillado, que es un apoyo que podemos conseguir en cualquiera de los tres mapas Solo que recuerden que para poder fabricarlo ocupamos 250 restos raros que son complicados de conseguir Si normalmente juegan mapas de niveles o de rondas más bien dicho Yo les recomendaría que lo hicieran poco a poco Que cada que hicieran extracción utilizaran un helicóptero artillado para salir Y así lo que va a hacer es mínimo llevarse una o dos medallas por cada ronda de juego que tengan al momento de hacer extracción Obviamente va a ser más tardado, pero si lo gustan hacer así es bastante sencillo Lo otro sería en el modo de brote, vayan directamente por uno de los vehículos, llévenlo a las zonas donde llegan zombies Y vayan matando de tres en tres En cuanto les salga la medalla de artillero en la parte de arriba Deténganse unos 2 o 3 segundos y vuelvan a matar de nuevo a tres zombies hasta que les aparezca de nuevo la medalla Y así sucesivamente y se pueden llevar fácilmente arriba de 10 o 12 por cada nivel de brote Por lo que para tres o cuatro niveles o tres o cuatro rondas de outbreak o brote deberían tener completado el desafío Sin nada más por el momento me despido y nos vemos en la próxima